El aparato reproductor femenino es el conjunto de órganos que se encargan de la producción del gameto sexual femenino, producción de hormonas sexuales y la producción humana. El aparato reproductor femenino se divide en dos partes, los genitales externos y los genitales internos. Los genitales externos en conjunto forman la vulva que está compuesta por labios menores, labios mayores, introito vaginal, clítoris, monte de venus y glándulas de Bartolini. Y los genitales internos están compuestos por vagina, útero, trompas de falopio y ovarios. Los genitales externos son el conjunto de estructuras que están relacionadas con la reproducción y que se encuentran en la superficie del cuerpo. El perineo es una superficie externa que se encuentra en el estrecho inferior de la pelvis, zona romboidal que se extiende desde el monte del pubis hasta la región glútea. El perineo femenino se encuentra por debajo del diafragma pélvico hasta el ano. Vulva es un órgano erógeno, actúa como tejido eréctil y sensitivo, dirige la orina al exterior y evita la entrada de material extraño. Monte de venus, es una prominencia adiposa que se encuentra por delante de las sínfisis del pubis. Labios mayores, estos son dos pliegues de piel que delimitan la hendidura pudenda. Su función principal es dar protección a los erificios de la uretra y la vagina. Estos tienen glándulas sebáceas y están formados por músculo liso. Tienen dos superficies. La externa está pigmentada y la interna es de color rosa y no hay vellosidades pero sí hay glándulas sebáceas. Labios menores, son dos pliegamientos cutáneos más pequeños que los mayores y más próximos al orificio vaginal externo. Delimitan al vestíbulo uretral y vaginal. Tienen dos comisuras, una anterior que conjunta con el clítoris y una posterior por detrás del orificio vaginal. Presenta un color rosado. Es tejido eréctil con muchos vasos sanguíneos. Forman el surco ninfolabial y tienen piel con glándulas sebáceas pero sin vello. Anteriormente encontramos el clítoris mientras posteriormente hallamos el periné. Este está constituido por una raíz, un cuerpo, un prepucio y un glándulo. Vestíbulo es la zona donde se encuentran los orificios de la uretra y la vagina. Está delimitado por los labios menores. La vagina. La vagina es un órgano muscular que mide de 7 a 9 centímetros. Esta se encuentra por detrás de la vejiga y delante del recto. Su función principal es canal de parto, conducto para los productos de la menstruación, el coito. Útero. El útero es un órgano muscular que tiene forma de pera invertida. Este se encuentra en la pelvis menor. El útero está compuesto por un cuerpo, un cuello y un fondo. Este mide de 7 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y tiene un peso de 90 gramos. Trompas uterinas. Miden 10 centímetros y se extienden desde el fondo uterino hasta los ovarios. Su función es la de conducir al ovocito liberado mensualmente desde un ovario durante la edad fecundada. Consta de cuatro porciones, orificio tubárico, itzmo, ampolla y fimbrias. La irrigación será a través de las arterias uterina y ovárica. Ovario. Órgano par que tiene forma de almendra y que se encuentra en los lados de las trompas uterinas. Se encuentra en lecho ovárico y están fijados por el mes ovario. Se encuentra en los lados de la pelvis en las fosas ciliacas. Miden 1 por 2 por 3 centímetros y pesan 7 gramos cada uno. Presentan un color blanco grisáceo y su función es la producción de los óvulos o ositos y la producción de estrógenos y progesterona. Es un órgano endócrino ya que secreta hormonas sexuales femeninas y en la médula del ovario tiene un epitelio germinal que lo rodea llamado peritoneo. También tiene una corteza donde están los folículos ováricos de unos 400.000 en la mujer joven y una médula donde se sintetizan los andrógenos de la mujer por unas células parancidas a las de leye. Los folículos de la corteza son encargados de generar las hormonas femeninas y los estrógenos. Cuando un folículo madura y llega a ovular, el resto de las células que no acompañan al óvulo expulsado forman el llamado cuerpo lúteo, encargado de secretar progesterona para mantener el embarazo.